Para reforzar las acciones y las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud en el operativo Escudo, puesto en marcha por el gobernador Omar Fayad Meneses en coordinación con la jurisdicción sanitaria, la Presidencia Municipal de Tula llevó a cabo la capacitación de delegadas y delegados de comunidades y colonias sobre medidas de prevención en contingencia por el COVID-19. En acato a las medidas sanitarias de sana distancia, la capacitación tuvo lugar en dos bloques presenciales de autoridades, delegaciones, en donde se compartió el número de emergencias 911 para orientación y reporte de casos sospechosos, así como el servicio de videoconsulta. Tras la capacitación impartida por los promotores de la salud, los delegados reforzarán las medidas de precaución y cuidados con la ciudadanía de las comunidades del municipio de Tula. Como líderes de la comunidad, los delegados y delegadas indicaron que llevarán la información por el bien de todos y escucharon y participaron en la capacitación en la que se destacó la importancia de la práctica, en la que conocieron que los grupos más susceptibles son las personas que obtuvieron neumonía previa o padecen enfermedades respiratorias y cardiacas. Informó para Mezquital al día, Karen Trejo.